Porque nací en California Yo soy puro mexicano Del estado de Durango Un día salieron mis padres A los Estados Unidos Burlando a los federales Y en los campos de cultivo Nací en los algodonales En el estado de Texas De asesino me acusaron Yo maté en defensa propia Por defender a mi hermano Las leyes americanas Prisioneros me tomaron De una prisión de San Diego Donde yo fui procesado Un día me desescapé Cuando iba a ser torturado Y desde entonces mi vida Vale menos que un centavo En la ciudad de Tijuana Hubo una concentración Mi vida precio tenía En dólares un millón Pero pa' matar a un hombre Se necesita valor Si me quieren aprender Los espero aquí en Durango Con una cuarenta y cinco Y un cuerno de chivo en mano Para servirles a todos Mi nombre es Livorio Cano Menace de la ciudad Aún no me haces Queет una música Aún no me haces Aún no me haces Aún no me haces bug mu